Quería decirte, UNASUR no se pronuncia porque precisamente uno de los elementos fundamentales para la constitución de la Unión Suramericana es que no podíamos partir sobre el tema de que cada quien llevara sus diferendos territoriales, porque si no, no hubiera UNASUR. Tema que ya anticipamos en el bloque anterior, la UNASUR, respaldó el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. En un comunicado rechazó la presencia militar del Reino Unido por considerar lo contrario a la búsqueda de una solución pacífica al conflicto.